Cerca del río, en camino a casa de Ceyunés. Ah, mira. Ah, está sorprendido de verme vestida así. Mis padres me enviaron a hacer un recao. ¿Te estás acostumbrando a tu nueva ciudad y colegio? ¿Instituto? Más o menos. En realidad no. Me gusta aquí. ¿Qué haces sentado mirando las vistas debajo de la lluvia? No sé por qué, pero vale. Más o menos, en realidad no. O me gusta el pueblo este de mierda alejado de la mano de Dios donde no hay nada. Me encanta muchísimo del toque pa' qué. ¿En serio? Pero tiene que ser difícil venir a un sitio al que no sepas nada. El pueblo es pequeño, te acostumbras rápido. Siempre he vivido en Inaba, así que nunca sé cómo es transferirse a un nuevo instituto. ¿Te estás llevando bien con Cie? Quiero decir, siempre me tengo que ir temprano, así que... Ah, nos llevamos bien. Sí. Hoy nos hemos llevado cojonudo. Es bastante... complica. O todavía no lo sé. Esto de la handful quiere decir que es... Bastante... No estoy seguro cómo traducirlo exactamente, pero vamos. Que tiene carácter. Que es difícil controlarla. Más bien que es difícil controlarla. Nos llevamos bien, es difícil controlarla o todavía no lo sé. A ver, esto mismo. Que tiene carácter, sí. Ya veo, siempre está llena de energía. Cie es muy suportiva, ¿sabes? Es siempre ella quien me da el pequeño empujón que necesito. Cie, eh... Me da bastante apoyo, ¿sabes? Siempre es la que me da ese pequeño extra que necesito. Tienes un espacio de casa juntos el año pasado, también. Y todavía me recuerdo cómo cortábamos la clase a veces. Ese pequeño empujón, más bien. Estuvimos en la misma clase el año pasado también. Todavía recuerdo cómo nos saltábamos las clases alguna vez. Oh, tendría que irme. Necesito hacer los preparativos para mañana con nuestro chef principal. La posada no puede funcionar sin mí ahora mismo. Te veré en la escuela, entonces. Papá llega tarde. Papá llega tarde. Esa no es novedad ya. Nuestra siguiente historia es una actualización de nuestro reportaje en progreso sobre los bizarros asesinatos que han estado ocurriendo en Inaba. Ah, no es lo que yo pensaba. Alrededor de las 7 de la mañana, la estudiante local, Saki Konishi, fue encontrada muerta en la zona residencial de Inaba. No es lo que pensaba todavía. Ya que el cuerpo estaba puesto de forma similar a la última víctima y ya que Miss Konishi fue la que descubrió el cuerpo. La policía está ahora mismo bajo la sospecha de que este sea un caso de muerte en cadena, en serie, relacionado con la muerte de Mayumi Yamano. El... Joder, ¿cómo se llama el este? La autopsia ha establecido la muerte de Miss Konishi alrededor de la 1 de la mañana de la noche pasada. El cuerpo había pasado desapercibido hasta esta mañana como resultado de la fuerte niebla que había en el área. Otro incidente. Papá no vendrá a casa esta noche. No podemos hacer nada. O no se puede hacer nada. ¿Estás preocupado por él o yo estaré aquí contigo? ¿Qué? No, no se puede hacer nada. ¿Estás preocupado por él o estaré aquí contigo? Yo estaré aquí contigo. Estaré bien. ¿Puedes hacer alguna de las cosas de la casa? No, era parte del trato. Nanako parece que es bastante responsable para su edad. La posada de Amagi, localizada... Para arriba de la corriente del río, es la... Es el sitio histórico más antiguo de la ciudad. Los turistas son conocidos por viajar una distancia sorprendente para visitar sus baños termales al aire libre. Después del incidente de Miss Yamano, la manager se ha echado a un lado dejando a su hija Yukiko para que ocupe su lugar. Yukiko está en televisión vistiendo un kimono. En otras palabras, todavía es una manager que todavía está en el instituto. Eso, suena realmente bien. Veamos si podemos entrevistarla. Perdona. Ah, ¿me estás hablando a mí? Hemos oído que eres la nueva manager. ¿Es cierto que todavía estás en el instituto? Oh, bueno, solamente estoy ocupando su lugar de forma temporal. Algún día, sin embargo. Eso aparte, wow. Estás súper atractiva en ese kimono. ¿Tienes que haber tenido un montón de visitantes masculinos? No. El reportero continúa saliéndose más y más del tema. Esto es aburrido. Gracias, Nanako. A ver si consigues cambiar de canal hasta que encuentres los anuncios para ver el anuncio de siempre. Rápido, 3, 2, 1. No. Qué lástima. Ah, tengo que ir a limpiar los platos. Decides ayudar con las tareas del hogar. Puedes ver tu estado con el botón triángulo, por fin. Madre mía, creo que tengo libertad. Libertad para guardar otra vez. Hay que guardar todas las veces. Bien, maravilloso. Estupendo. Ahora puedo ver cosas. No lo puedo creer. Increíble. Estado. ¿Dónde coño está? Estoy loco. Ahí. Yo mismo. Necesito ver información. Ahí está. Cinco estadísticas tenemos esta vez. En el Persona 3 había tres. Aquí hay cinco. Yo no quiero imaginarme en el cinco como pongan más. Cómo va a dar tiempo para todo ello. Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles. Por cada una de las estadísticas. Y antes del final del juego tenemos que tenerlas todas al máximo. Espero. Así que va a ser complicado. Y eso espero. Pero bueno. Tenemos coraje, diligencia, entendimiento, expresión, para un personaje que generalmente no habla, y conocimiento. Maravilloso. Esto va a ser complicado, pero vamos a ello. Y puedes ver las personas y puedes ver el estado de tus aliados y todo eso, porque sí. O sea, que bien. Maravilloso. La nevera. Rápido. Uno, dos y tres. Nada te llama la atención. Lástima. Nanako. ¿Algo interesante? Oh, se hace mucho más rápido cuando hay dos personas lavando los platos. Claro que sí. Puedo ver un show de estos de preguntas. Está en televisión. No puedo ver la tele. Una lástima. Y no hay nada más que puedo hacer realmente. ¿Puedo salir? Está lloviendo durante esta noche. Tal vez deberías volver a tu habitación y ver la televisión. Bien. Deberías volver a tu habitación para mirar la televisión, porque está lloviendo. Y en medianoche, porque siempre tiene que haber algo en medianoche en estos juegos, hay que ver la tele cuando llueve. Está lloviendo esta noche. ¿Aparecerá algo en televisión? En otras noticias relacionadas con Innova, los meteorólogos están prediciendo fuertes nieblas durante todo el año. La región ha visto una cantidad anormal de niebla durante los pasados años. Y la causa del cambio climático es desconocida. Madrita sea. El cambio climático lo sabíamos. El malo es Algor. Sea cual sea el motivo, los residentes de la región de Innova deberían tener cuidado extra. Nuestra transmisión de esta noche se ha extendido para traeros noticias al momento sobre el incidente de Innova. La hora ahora es medianoche. La imagen estalla otra vez. Parece que si las condiciones se cumplen puedes verlo tantas veces como quieras. Una silueta apareció. Parece una mujer y parece que lleva un kimono. La imagen está tan desenfocada que no puedes discernir quién es. Sí, estoy seguro de que no puedes. Nada te viene a la mente. ¿Qué pasaría si tocas la imagen del canal de medianoche? ¿Serías capaz de tocar a la persona que está en la pantalla? Mete la mano, que es lo que puede pasar. La imagen desapareció. A lo mejor has tardado mucho, que esa imagen dura poco, honestamente, pero bueno. Deberías hablar con Joske y los otros sobre esto mañana. Decides irte a la cama por esta noche. Esta escena es que es ridícula. Es, bueno. Es que es un poco... ¡Uh! ¿Quién podrá ser? ¿De verdad? ¿No? Esto es... Bienvenido. No te alarmes, estás dormido en el mundo real. Te he invocado aquí desde tus sueños. Parece que has sido aquí invocado a la sala terciopelo. Y así nos encontramos otra vez. Fusiones. Este es un espacio que solamente aquellos que, de una forma u otra, hayan entrado en un contrato, hayan firmado un contrato, hayan aceptado un contrato, pueden entrar. Durante tu vida diaria, inconscientemente oíste la llamada para despertar y escuchaste seguir el destino de tu voz interna. Y así, despertar a tu poder de forma gloriosa. Sujeta esto. Coge esto. Has obtenido la llave terciopelo. De terciopelo. A partir de esta noche, tú eres nuestro invitado en la sala terciopelo. Tu destino requerirá que... Domines tus poderes. Y para ello, inevitablemente requerirás nuestra ayuda. Pero hay un precio por esta asistencia, por estos servicios. Tienes que responsabilizarte de tu contrato y asumir todas las responsabilidades de las decisiones que puedas tomar. Lo entiendo. No lo pillo. Vamos, esto es lo de siempre, con la sala terciopelo. Lo que no sé es si puedo hacer las fusiones ya o no. Espero que sí. Lo entiendo. Porque ya hemos jugado al 3. Jódete. Muy bien. La persona que has adquirido. Es una... Es una... Es una faceta que es... Es la faceta que muestras al mundo alrededor de... Tuyo. La faceta de motero con la chupa esta negra. Super guay. Tal vez podrías pensar en ello como una fachada de determinación que... Eh... Que llevas para enfrentarte a las dificultades de la vida. Tu habilidad de persona, sin embargo, es aquella de la... Carta de la White Car. La carta esta... El cero. La del full, este de toda la vida. Comparada con las otras, es muy especial. Tienes el poder del protagonista, felicidades... Básicamente has ganado ya. Es como el número cero. Cero. Emptio. Pero teniendo un potencial infinito dentro de suyo. Es como el número cero. Vacío, pero sin embargo... Eh... Contiene un poder infinito... Eh... Un potencial infinito dentro suyo. Especial. Vacío. ¿Qué más da? Especial. Vacío. Tienes el poder del protagonista de todas formas. Somos lo mejor. Sí, la idea es que el protagonista de estos es un lienzo en blanco. Es... Sin mucha personalidad. Sin embargo, tienen personalidad distintiva. El protagonista del 3 y el protagonista del 4 no se parecen en nada. Muy poco. Y ya lo iremos viendo más cuando avance. La habilidad de las personas es el poder para controlar el corazón de uno mismo. Y ese corazón se fortalece a través de los vínculos. Mientras formas vínculos relacionándote con otros, tus enlaces sociales se desarrollarán de forma gradual. El poder de estos enlaces sociales es lo que determinará las habilidades de tu persona. El poder de estos enlaces sociales es lo que determina las habilidades de tu persona. Controlar tu corazón todavía no lo pillo. Pero sí, social links. A casco porro. Enlaces sociales. A montones. ¿Quién quiere enlaces sociales? Todo el mundo quiere enlaces sociales. Cuánto más mejor. Y en Golden hay más. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Controlar tu corazón. Los lados sociales son necesarios para más que fortalecer tu persona. También porque si no el juego perdería medio juego, pero vale. En ocasiones, te ayudarán a iluminar el camino hacia la verdad que estás buscando. ¿Dónde te llevará el poder que has despertado de la carta esta salvaje que se averroncha contra las arcanas vivas? Me anticiparé. O sea, espero con ansiedad a que caminemos el camino este juntos del destino. Hasta que nos encontremos otra vez. Pero ya podemos venir a la habitación esta cuando nos salga del pijo para fusionar. Espero que la próxima vez que venga aquí me lo expliquen de verdad. Pero todo de una sería mucho. Deja la bici. Te estaba buscando nada más que problemas con la bici esa, pero bueno. ¡Ey! Viste lo que pasó en la última noche, ¿verdad? No podía... No sabía quién era, pero si alguien salió en televisión no podemos ignorarlo, ¿verdad? Vayamos a echar un vistazo después de clase. Tal vez Teddy pueda decirnos algo. Si resulta que alguien, que tiraron a alguien más, puede que realmente haya un culpable detrás de todo esto. Aunque sea algo, aunque haya algo sobre ese sitio que esté matando a las víctimas... Si alguien está utilizando ese mundo como un arma, es imperdonable. Tenemos que encontrar al culpable, no importa lo que nos lleve. No hay forma de que la policía pueda hacerlo. ¿Quién se creería que un asesino tira a la gente... Mata a la gente tirándolas en la televisión? Y este es uno de los grandes problemas que tengo con este juego. Tu tío es un puto detective. ¿Podemos meter la mano en la televisión? ¿Seguro que eso no demostraría absolutamente nada? ¿No? Pero es que esto es una de las cosas que me matan. Tenemos que hacerlo nosotros, chiquillos. Dice, tu puto tío es un puto detective. Tienes más o menos confianza con él, espero. ¿Seguro que no es buena idea por lo menos decirle algo? ¿Nada? Bueno, ya veremos. Tenemos que ser nosotros. Quiero mantener mi promesa también. Acabemos con esto, o sea, pongámosle fin a esto o hazlo tú. Tenemos que ser nosotros. Quiero mantener mi promesa. Pongámosle fin o hazlo tú. Pero no, la policía no puede hacerlo. No puede hacerlo, ¿por qué? Exactamente, ¿cuál es el motivo de que no podamos confiar en la policía? ¿O que no podamos contar con ellos? O sea, va a ser raro de cojones, pero... Para eso les pagamos, ¿no? Acabemos con esto. Es como no decir nada, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Intenté meter la cabeza dentro de la televisión la última noche como hiciste tú y funcionó. En realidad funcionó. ¿Por qué tienes el poder de la persona? Creo que ahora puedo hacerlo porque tenemos el mismo poder. Persona, ¿verdad? ¿Podría ser que conseguimos este regalo, este poder... ...de alguien específicamente para que podamos resolver el caso? Sí, de mí, desgraciado. Si no llegas a ser por mí, te mueres. Aún así, tú conseguiste entrar en la televisión y conseguir tu persona antes. Siento que mientras estés conmigo podemos encontrar al culpable y solucionar este caso. Bueno, hagámoslo lo mejor que podamos. Aún con tanto misterio alrededor, Yosuke está intentándolo lo más duro que pueda para superarlo. La pérdida de Saki Senpai. Que honestamente se ha visto bastante, poco, poco, dolió por ello. Pero vale, se lo ha superado rápido. Consigue por lo menos disimularlo cojonudamente bien. Sientes una pequeña amistad, un pequeño... Sí, una amistad entre tú y Yosuke. Vale. Y esta es otra cosa que en mi opinión hace mejor el 4 que el 3. Tú eres yo y yo soy tú. Has establecido un nuevo vínculo. Te acerca más a la verdad. Tú serás bendecido para crear personas de la arcana del mago. Ah, irónicamente el de la arcana del mago tiene una vicia ahora mismo en escena. Fíjate cosas. Mientras formas un vínculo con Yosuke, sientes el poder de tu corazón aumenta. Tienes social links con todos los miembros de tu puñetero equipo. Y no solamente con las tías. Porque en el 3 era muy ridículo. ¡Ey! Puedes hacer social links con las tías de tu equipo y a los tíos que les den por culo. Un enlace social no tiene por qué acabar siempre en la cama, maldita sea. O con Elizabeth, de forma extraña. Pero sientes que tu corazón se fortalece. Recuerdan las palabras de Igor. La habilidad de la persona es el poder de controlar el corazón de uno mismo. Y el corazón se fortalece a través de los vínculos. Mientras formas vínculos involucrándote con otra gente, tus social links se mejorarán gradualmente. El poder de estos enlaces sociales es lo que determina las habilidades de tu persona. Enlaces sociales. ¿Es este vínculo con Yosuke lo que... de lo que Igor estaba hablando? Podéis soltar la mano ya, empieza a ser incómodo. Ha establecido el social link de Yosuke Hanamura, de la arcana del mago. La determinación en batalla de Yosuke ha aumentado. Y esto también es nuevo. Esto creo que es nuevo del Golden, de hecho. No, nuevo del Golden no es, perdonad. Hay una cosa que es nueva del Golden, no sé si lo vamos a ver ahora. Yosuke puede, ahora mismo, levantar a un aliado que haya sido derribado durante la batalla. Lo cual honestamente es inútil, pero vale. Tu aliado puede ayudar a alguien que haya sido noqueado, que haya sido tirado por un golpe débil o un crítico a volverse a poner de pie. Y aún no... la otra cosa no va a pasar. La cosa exclusiva del Golden no lo van a poner. Aún. Pero lo que quería decir es que... Aunque esto va a haber escena... Vale. Ya digo, puedes tener enlace social con todos los de tu equipo. Y no solamente con las tías, lo cual me cago en la puta, menos mal. Está bien pensado. Porque es como, ¿por qué coño no puedo tener un enlace social con Junpei o con Akihiko o qué cojones? Luego en el 4 portable, en el 3 portable, perdón, sí que podías, si te cogías a la tía. Que podías hacerte protagonista tía, que eso mola. Pero el 3 portable salió después que el 4. O sea, que el 4 fue el que lo puso en primer lugar.